¡Suscríbete al canal! Se cuelan cuatro, cinco, seis o siete o diez O todo un regimiento Y se dedican las botellas a vaciar En menos que lo cuento Pero eso sí, llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones Y si se pone hasta en su casa a averiguar ¿Por qué hay tanto invitado? ¿Por qué, manito? Verá que tres los trajo aquel Que aquellos seis son de Miguel Y cien de un diputado ¡Mira el otro que se coló! A ver, explíquese usted cómo se metió ¡Ándele! Yo soy amigo de la hermana de un señor Que no vino a la fiesta Y este ya no está las manitas Nadie lo conoce a usted La cosa es ya funesta Si quiere una copa beber ¡Ándele! 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 ¡Gracias!